Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora sí empezamos. ¿Zarbaíbar México? ¿Quién fue el eliminado del viernes 4 de agosto? Sarbaíbar México 2023 Minutos ha dado a conocer a otro de sus personajes eliminados. Después de varias pruebas y de la gran emoción que se vivió, finalmente se pudo conocer a quien se sumó a los que ya no están como parte de la emisión que se vivió este viernes 4 de agosto. El Dialati Show de TV Azteca continúa con las acciones rumbo al final de esta temporada y sus participantes han demostrado que buscan dejar atrás lo vivió en temporadas anteriores y ser el ganador final. Es por eso que, en esta temporada 4, el programa busca darle a los espectadores mayores retos y calidad rumbo a sus episodios definitivos. Hay que recordar que, Sarbaíbar México, se estrenó desde el pasado 22 de mayo y se transmite de lunes a viernes a las 8 y 30 de la noche, tiempo del centro de México, en la señal de Azteca 1. En esta nueva edición de Sarbaíbar México se presenta revancha para los participantes, ya que algunos generaron polémica y otros regresan para obtener un mejor resultado que en su anterior intervención, por lo que los nuevos retos están listos para los dos equipos, los dominantes y los elegidos. Como ha sido una costumbre en los últimos shows de televisión, para esta cuarta temporada de Sarbaíbar México se graban sus episodios desde las paradisíacas playas de la República Dominicana. El conductor del programa Sarbaíbar México 2023 Minutos es, de nueva cuenta, Carlos Guerrero, mejor conocido como el, Warrior, quien destaca también como narrador y reportero en las transmisiones de TV Azteca para equipos y para la selección mexicana. ¿Quién fue el nuevo personaje eliminado de Sarbaíbar México 2023? En esta edición del programa, la eliminación le tocó a Natalia. Esta despedida se ha dado después de las que tuvieron algunos como Marina, Kevin, Javi, Jessica, Oscar, Jero y Viviana, integrantes de los elegidos y de los dominantes. ¿Dónde ver Sarbaíbar México 2023? No te pierdas todas las emociones de Sarbaíbar México 2023 Minutos de lunes a viernes a las 8 y 30 de la noche en TV Azteca, su canal Azteca 1 y también en su app TV Azteca México. ¿Quiénes son los participantes de Sarbaíbar México 2023? En esta temporada 4D, Sarbaíbar México se cuenta con 20 integrantes en total, los cuales están divididos en dos equipos de 10. Por parte de los dominantes, se integra por Aranza Carreiro, Pablo Martí, Quentazacura, Alex Adi, Simena Dagan, Gary Centeno, Javi Vázquez, Jero Palazuelos, Bárbara Falcone, Naomi Mejía, Natalia y Sergio. En cuanto a los elegidos, los miembros son Aarón, Arquitecto, Marina, Sobrecargo, Magdalena, Contadora, Jessica, Diseñadora de Modas, Oscar, Abogado, Viviana, Emprendedora, Kevin, Clavadista, Eduardo, Perforador Petrolero, Alex Adi y Pablo Martí. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.